El Conde Dooku es un personaje muy importante en el universo de Star Wars y no se le ha tratado como tal. Para ponernos en situación, voy a decir que este personaje aparece en los episodios 2 y 3. Nació en el año 102 AVI y murió en el 19 AVI. Siguiendo estas aclaraciones hay que especificar que su momento de mayor importancia en esta saga son sus últimos tres años de vida, es decir, del año 22 al 19 AVI. El Conde es el líder del movimiento separatista contra la república. Él mismo convence a los líderes de la federación de comercio y otras organizaciones enemistadas con el enemigo común para formar un ejército que pueda hacer frente a la república. Dooku ha sido siempre un hábil y poderoso guerrero. A pesar de su fuerte carácter, nunca ha dejado de ser un hombre muy elegante. Su estilo de lucha es el makashi, una técnica muy precisa que le permite vencer a sus enemigos empleando para ello el mínimo esfuerzo. En su juventud abandonó el título de Conde para ser Jedi. Su maestro fue Yoda. Cuando alcanzó el rango de maestro, se convirtió en el tutor de Qui-Gon Jin, con quien entabló una gran amistad. Dooku tuvo acceso a informaciones confidenciales de la república. Por ello dejó de confiar en la misma y todo lo que representaba. Consideraba débil a la Jedi por estar al servicio de un sistema que él consideraba totalmente corrupto. Aunque su aprendiz siempre respetó más la Orden, estaba de acuerdo con su maestro en que la mayoría de los Jedi no eran tan sabios como creían y nunca dejó de discrepar con ellos en numerosos temas. Dooku abandonó la Orden para recuperar su título de Conde. Probablemente estableció contacto con Darth Sidious en el año 32 Abby. Tiene bastante sentido, ya que Obi-Wan mató a Darth Maul ese año justo en el momento en que Palpatine asesinaba a Darth Plagueis. Al pasarse al lado oscuro, había perdido la mínima fe que pudiera quedarle en la Orden Jedi. Darth Sidious le reveló su identidad secreta como Palpatine y le bautizó con el nombre de Sith Darth Tyrannus. Pero a diferencia de otros Sith, él nunca abandonó su primer nombre. Ahora tras haber resumido lo más importante del personaje, diré por qué no ha sido bien aprovechado en las películas. Aunque me encantan las seis películas, para mí la más floja es el ataque de los clones, pero no pienso para nada que sea una mala película. Pero aún siendo una película regular, eso no es un impedimento para la cinta a la hora de mostrar villanos impresionantes. Y en esta Dooku es el mejor, porque el villano de la película anterior era impresionante, tenebroso, mortífero y malvado. Dooku no es tan tenebroso como Darth Maul o Darth Vader. Él no es un mero sicario como Maul, él tiene un cargo político importante. Es más un comandante de masas que un guerrero como tal. Como guerrero Sith, deja que sus enemigos se confíen antes de enfrentarse a él. Cabe destacar que George Lucas quería mantener a Dooku en un misterio durante todo el episodio 2, que no se supiera de su maldad. Pero creo que esto no es posible si contratas a Christopher Lee para interpretar al personaje. Con él es de esperar que va a ser un villano. Dooku vuelve en la venganza de los Sith tras haber dirigido y guiado en las guerras clon al ejército separatista. Lo malo es que en el episodio 3 muere en el minuto 14, y lo he contado, minuto 14 ejecutado por Anakin. Lo que me molesta no es en sí la muerte del personaje, porque esto era muy evidente que tenía que ocurrir. Pero nunca me gustó que este suceso pasara tan pronto. El lugar de Dooku lo ocupa en esta ocasión el general Gribus, personaje creado para esta película que apareció en las series de Cartoon Network de Clone Wars, la de 2003 y la de 2008. Y quiero aclarar que no tengo nada en contra del personaje de Gribus, pero pienso que su participación en la película fue innecesaria. Bien se podía haber guardado a este personaje para futuras entregas, en vez de haber metido su subtrama con calzador. Ahora voy a contar mi versión de la muerte de Dooku, mi visión de cómo debió morir este personaje. Al igual que en la película, Anakin le corta las manos y le tiene a punta de espada. Palpatine quiere convencerlo de que mate al Sith, pero él se niega porque este no es el estilo Jedi. Al aterrizar el crucero de la Federación en Coruscant, Obi-Wan y Anakin llevan a Dooku ante la presencia del Consejo Jedi. Ellos lo someten a un interrogatorio, pero él no suelta prenda. Los Jedi quieren saber dónde se ocultan los demás líderes separatistas. Obi-Wan y Yoda son enviados a Kashyyyk y en ausencia de su maestro, Anakin intenta sonsacar a Dooku mediante la tortura. Cuando Anakin se ha pasado al lado oscuro, Palpatine le pone a prueba. La prueba de confianza del joven Darth Vader es asesinar a Dooku sin contemplaciones. Vader vuelve a tener a Dooku a punta de espada y aunque su prisionero no pueda defenderse, muere con la cabeza bien alta y sus últimas palabras son «Tú solo eres un títere, como he sido yo hasta hace poco. Nunca serás un auténtico Sith». Dooku no se arrepintió de nada, pero en su último momento se dio cuenta de que a pesar de conservar su honor en todo momento nunca pudo confiar en nadie realmente. Tampoco Darth Vader se arrepiente de haber matado a Dooku, pero las últimas cinco palabras del conde nunca podrá olvidarlas. El caso es que pienso que este villano tenía potencial para más. Yo siempre pensaré que se podría haber profundizado más en el personaje y no haberse limitado únicamente a que fuera un villano más, un personaje más en la saga. Aún así es el villano del episodio 2 y también apareció en la siguiente película. Lujo que no pueden permitirse otros personajes de este top.